Cumbia Y Aguarú Cumbia Cumbia Cuando en tus ojos me miré ¿Qué cosa? Aquella la primera vez De pronto de mi ser Una ansiedad No puedo explicar Es un sentimiento que hermoso hace a mí Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú Te desearé a todo cantor Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú Te desearé a todo cantor ¡Viva! ¡Viva! ¡Opa, opa, opa! ¡Opa! Cuando en tus ojos me miré ¿Qué cosa? Aquella la primera vez De pronto de mi ser Una ansiedad No puedo explicar Es un sentimiento que nace hacia mí Será, será el amor Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú Te desearé a todo cantor Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú Te desearé a todo cantor Si un día me dejaste amar Yo no sé qué de mí será A mí me acostumbré a tu forma de amar No puedo explicar Es un sentimiento que nace hacia mí Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú Este sería todo pa' yo Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú Este sería todo pa' yo Y cuando llegaste tú Mi vida cambió Mami Oye, 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 oye Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú Este sería todo pa' yo Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú Este sería todo pa' yo Será, será el amor Que por primera vez llegó Cuando llegaste tú Este sería todo pa' yo Cuando llegaste tú Que por primera vez llegó 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 Que por primera vez llegó